hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error dns probé finish no internet en google chrome pero en android para ello te va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución y es básica es que vayamos a menú luego ajustes de allí vamos a aplicaciones buscamos por la letra c la que dice chrome seleccionamos luego le damos en almacenamiento de allí le damos en borrar caché luego vamos a administrar espacio hacer unas opciones la cual vamos a seleccionar la que dice borrar todos los datos la seleccionamos le damos a aceptar cuando lo hayamos volvemos otra vez la página para ver si el problema se le soluciona si no le llega a funcionar de esta manera pues vamos a hacer el mismo procedimiento que les dije al principio y que vayamos a menú ajuste o configuración luego vamos a aplicaciones chrome y le damos a dar donde dice permisos de allí lo vamos a darle acá a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba le damos en todos los permisos luego vamos para atrás habilitamos todas estas opciones tal y como la están viendo en este momento y este ingresamos a la página para ver si el problema se le soluciona si no le llega a servir de esta manera nuevamente ajuste o configuración aplicaciones después vamos por la letra ya les voy a decir ese que la que es el google play seleccionamos luego vamos a la parte de arriba a los tres puntos y le damos donde dice desinstalar actualizaciones cuando hayamos hecho eso lo de desinstalar aplicaciones vamos a ir a menú ajustes luego vamos a seguridad ok entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar la que dice administradores de dispositivos de allí ya van a ver lo que va a aparecer a ustedes va a aparecer esta opción encontrar mi dispositivo los seleccionó y seguro de allí a ustedes seguro acá donde dice desactivar este administrador de dispositivos pues a ustedes le va a aparecer de esta manera ya van a ver pases que yo lo tengo activado usted le va a aparecer así activar este administrador de dispositivos los seleccionan y luego les va a aparecer de esta manera con este símbolo de allí le damos como si esperamos apagar el teléfono y vamos a seleccionar la opción que dice reiniciar